En la ciudad municipal de Calle y nuestro alcalde Fernando Ortiz Velázquez, alcalde de todos los calleñanos en esta ciudad autónoma, en una producción de modernos de tecne, gracias también a Petra Gar Auto, aquí en la gran tarifa de nuestras cintas patronales, por primera vez en nuestra tercera noche de reggaetón, ¡un fuerte aplauso para el AGE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cantar una canción nuevo perrea aquí, de esas faranduleas, porque yo las amo las faranduleas, no te esperes, yo las quiero también, para lo que te digo. Dice, 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 yo sé que tú mamito los video, o mundo, y me escuchas o en la radio, dice, y no te hagas la loca, se te nota, yo sé que tú mamito los video, y me escuchas o en la radio, y no te hagas la loca, se te nota, y no te hagas la loca, dice, para que soy, se te nota, se te nota, dice, se te nota, suéltala, recorrida tu sangre, y no te hagas la loca, y no te hagas la loca, y no te hagas laoca, y no te hagas la loca, Y si mi cara le explica la gente Si quiero que nada se que te gusta a ti Sexo es polla más Cállate que mi boca está pendiente a mí Que no me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé Otra bala no verá Si te lo explico, mi madera no me lo sé Se me nota Se me nota Se me nota Se me nota Si te lo explico, mi madera no me lo sé Dice que tú quieres mamá Ponte que alisar el aire va a tener mamá No me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé No me lo sé, no me lo sé No me lo sé Me escucho el sonido de la batería Aprovecha que esto no se da todos los días No me lo sé, no me lo sé No me lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Y me ha escuchado en la radio Y no te hagas la loca, sé que loca Yo sé que tu mamito lo piqueo Y me ha escuchado en la radio Y no te hagas la loca, sé que loca Chicas no te hagas el que te gusta a ti Y se le exhaló con la paz Cada vez que miro está pendiente a mí Te puedo observar Pregunta que tú siempre te leas por ti Otra para no leas Te puedo observar en el baile de tu fin Se te nota ¿Y cómo le dices? Se te nota ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Se te nota ¿Y cómo? Se te nota Dice Oh, sin problemas Yo sé que me gana Besos, descrito, y no me lo pique No te hagas el que te asola Dime lo juro, el país que miro No me importa lo que dicen Ni la gente lo que dicen